Bueno, ya no es falta un mes para algo trascendental para la ciudad de Anfunes. ¿Tenemos conciencia real los de Anfunes de lo que estamos por votar? ¿Vos sabés, Marcos, que el objetivo de nuestra lista es salir a hacer docencia, internizarlo al vecino de lo que significa la carta orgánica? Fundamentalmente, porque a través de la carta orgánica, lo que ellos van a elegir es, digamos, ¿cómo van a ser las instituciones que van a regir la vida del de Anfunes, del vecino de Anfunes? ¿Cuántas instituciones queremos? ¿Cómo queremos que sean esas instituciones? ¿Queremos que haya un intendente? ¿Queremos que haya un viceintendente? ¿Queremos un tribunal de cuenta que esté en manos de la oposición, por así decirlo? ¿Queremos elegir el orden, inclusive, en el cual vamos a elegir los miembros del Consejo Deliberante? Todas esas cosas van a estar plasmadas en la carta orgánica. Por eso es importante salir a hacer la docencia. Acá no se trata de partido político de A contra B. Se trata de que los vecinos somos los que tenemos que elegir cómo queremos que sean esas instituciones y cómo queremos que sea el comportamiento de los funcionarios que van a estar a cargo de esas instituciones. ¿Será un mes intenso? Sí. ¿O tiene que ser un mes intenso? Sí. Va a ser de mucho trabajo de concientización de la gente. ¿Por qué es fundamental? Vos acá le vas a dar las armas a los funcionarios. Y le vas a decir con qué calibre van a tener que utilizar esas armas. ¿Qué nos diferencia la propuesta de ustedes del gesto? Porque nuestra propuesta está conformada. Bueno, partamos desde cómo está conformada la lista. Tenemos una lista conformada por médicos, por abogados, por contadores, por profesores, por maestros, por jubilados, por comerciantes, por amos de casa, por gente que es lo que representa a nuestros vecinos. Es lo que tenemos. Así está conformada nuestra sociedad. Y la carta orgánica, digamos, es la constitución nuestra. Es el núcleo de aquí para arriba. Tenemos la constitución a nivel provincial y a nacional, ¿no es cierto? Pero el núcleo está acá, en nuestra comunidad. Lo que es de todos los días. ¿Por qué no se hizo antes? Intereses. Intereses. Vos viste que desde que la democracia está en Iafunes, fue copada por un grupo de gente que siempre se fue pasando el mando. Entre los amigos. Digo, vos tenés en tus archivos, por ejemplo, la foto con la cual el gobierno de Taijero hizo una re-reelección. En esa foto están todas las personas que hoy están en el pie. O sea, ellos no desconocen, los que están actualmente, su pasado que estuvo tenido por esa época que ha sido nefasta para de Anfunes. Donde se reconocieron muchos de esos miembros culpables por haber administrado mal los fondos públicos. Por haberlos utilizado en beneficios personales. Nos ha hecho mucho daño a los de Anfunes este sistema de no alternancia en el gobierno. Por eso es importante la carta orgánica. Porque a través de la carta orgánica vos le vas a poner un freno. No tan solo a las re-elecciones indefinidas, sino también, ¿cómo querés que sea esa re-elección? Si consecutiva o alternada. Nosotros proponemos alternada. Pero ¿sabés por qué? Porque en este momento existe mucha corrupción institucional. Entonces tenés que terminarla. Nadie puede decirme que se desconoce. Por ejemplo, que llegado el momento de la elección, nosotros vamos y entregamos bolsos. Eso está mal. No podemos permitirlo. No podemos comprar la voluntad de la gente. Entonces tenemos que cortarla. Una opción, por nosotros creemos, es alternada la re-elección. Un periodo más sería. Sí, sí. Un periodo más y nada más. Porque ¿sabés qué? Si ellos se consideran imprescindibles como para administrar, el cementerio está lleno de imprescindibles. Está lleno. ¿Me entendés? Y cuando me dicen que, por ejemplo, no que es necesario que sea consecutivo, porque si no las obras... Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Que en el próximo periodo, cuando has sido re-electo, no vas a querer hacer más nada. Porque ya se terminó el mandato. Entonces eso no puede ser. Y ahora, ¿qué te garantiza de que vos sos el mejor? ¿Qué te garantiza que el que viene no es mejor que vos? No lo vamos a saber. Pero sí lo que vamos a evitar es que haya corrupción.